San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndeme, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y ante el maligno enemigo hazme invisible. Amén. Novena a San Miguel Arcángel para obtener su protección y ser liberado de todo mal. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de un pecador arrepentido. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre, Redentor mío, Por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. San Miguel Arcángel, te honramos como el poderoso protector de la Iglesia y guardián de nuestras almas. Inspíranos con tu humildad, valor y fuerza, para que podamos rechazar el pecado y perfeccionar nuestro amor por nuestro Padre Celestial. En tu fuerza y humildad, mata la maldad y el orgullo en nuestro corazón, para que nada nos aleje de Dios. Oh San Miguel Arcángel, ora para que Dios nos bendiga, en el celo de vivir nuestra vida, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. San Miguel Arcángel, eres el príncipe de los ángeles, pero en tu humildad, reconociste que Dios es Dios, y tú eres su siervo. A diferencia de Satanás, tú no te sentiste abrumado por el orgullo, sino que fuiste firme en la humildad. Ruega por nosotros, para que tengamos esta misma humildad, para adorar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segundo día San Miguel, príncipe de la milicia de los ángeles, te invoco, escúchame. Te ruego que en el último día, acojas mi alma en tu santísima custodia, y la conduzcas al lugar del consuelo, la paz y el descanso, donde las almas de los santos esperan con inefable alegría el juicio venidero y la gloriosa resurrección. Ya sea que hable o permanezca en silencio, ya sea que mire, camine o descanse, guárdame en el desempeño de todas mis obras, en todos los actos de mi vida. Presérvame de las tentaciones de los demonios y de las penas de los infiernos. San Miguel Arcángel, terror de los demonios, ven en mi ayuda, en la lucha que debo librar cada día contra mis faltas, contra las malas influencias que me asaltan por todas partes. Ayúdame a superar las tentaciones y a librar el buen combate con perseverancia y confianza para mi mayor bien. Confiado en la intercesión de vuestro bendito Arcángel Miguel, os ruego, Señor, que me concedáis la gracia de amaros por encima de todo y de serviros con gracia y verdad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los siglos. Amén. Gloriosísimo Príncipe de la Corte del Cielo, excelentísimo Arcángel San Miguel, gran Primer Ministro de Dios, amigo de Jesucristo y muy favorecido de su Santísima Madre, eres el defensor de la Iglesia y abogado de los hombres, pues tanto favorecéis a tus devotos. Dios, haced que yo os sepa amar y servir, y alcánzame del Señor lo que deseo y pido en esta novena, a mayor honra y gloria suya y provecho de mi alma. La oración, mis queridos hermanos, es más que palabras. Es una comunicación directa con Dios. Y en esta oportunidad, con San Miguel Arcángel, pongamos en sus manos nuestras intenciones. Gracias por ver el video. Oh Arcángel San Miguel, defiéndeme. Oh Valerosísimo Capitán de los Ejércitos de Dios, envíenme socorro vuestros soldados para que me defiendan de los enemigos y nunca me rinda ante sus combates y tentaciones. Manda a tus ángeles para que me guíen para nunca andar errado, que me alumbren para nunca caminar ciego y que pongan sus manos para que no tropiecen mis pies en los caminos peligrosos de la vida. Asísteme con vuestros ángeles, oh San Miguel, y a la hora de mi muerte, alcánzame de mi Señor con tricción verdadera de mis culpas, para que presentada por tus manos ante el trono de la Santísima Trinidad, entre en posesión de la gloria, donde alabe al Señor para siempre y dé perpetuas gracias de haber conseguido con tu intercesión la bienaventuranza. Oración final para todos los días Omnipotente y sempiterno Dios, que por tu suma clemencia destinaste para la protección de los hombres al glorioso príncipe de tu iglesia, San Miguel Arcángel, concédenos que por su intercesión y eficaz auxilio, merezcamos ahora ser defendidos de todos nuestros enemigos y protegidos de todo mal y peligro, y que las intenciones que hoy te enviamos en las doradas salas de San Miguel lleguen a tu trono de infinita misericordia y regresen por los ruegos de este Arcángel, convertidas para nosotros en bendiciones. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.